¿Qué hacen allá en Pichilemu, en ese invierno tan cruel? Me preguntan los amigos, me preguntan por lo que es ¿Qué hacen allá esos guatones, escoa, en ese invierno tan cruel? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Qué hacen allá en Pichilemu, en Pichilemu TV? Pero Pablo, nuevamente junto a ti, empezando este programa Exactamente, oiga, pero la pinta como estamos ahora Lo producido, producido para este programa tan bonito que se hace, ¿no es cierto? Por Pichilemu TV, ahora los vamos a ir a donde un amigo Que está ahí en J.J. Prieto El amigo Osorio, ¿no es cierto? El amigo Osorio, ¿no es cierto? Que repara zapatos El hombre oriundo de la comuna de Pichilemu TV, específicamente de población El hombre llegó hace muchos años acá a nuestra comuna Y de oficio eligió ser zapatero El zapaterito clava, clava, clava en el tacón y ya Y él le presta servicio a toda la comunidad de Pichilemu Arreglando nuestro gulliar calzado Nuestro calzado Y la verdad que ha gustado mucho en todos los lugares que él se ha presentado Pero él normalmente sube su ensayo, su momento de ocio que él tiene Los aprovecha para cantar en su casa, en el trabajo, en los cuentas Un montón de cosas Por lo tanto, el hombre está impregnado, se viste de charro ¿Ya? ¿Y él cómo se llama? El amigo Juan Martínez, alias el Charro Martínez Entonces vamos a ver al Charro Martínez acá En Que Hacen Allá en Pichilemu En Pichilemu TV Que Hacen Allá en Pichilemu Que Hacen Allá en Pichilemu Una vez más junto a ustedes, chiquillos Estamos en nuestro CEP de estudio con Pedro Pablo Para comenzar de la mejor forma posible Para mostrar a nuestra gente de Pichilemu Nuestras costumbres Y nuestras tradiciones Y nuestros artistas Y todo lo que hay que mostrar Exactamente Pues oiga, yo le damos la bienvenida a nuestros auditores Y por supuesto, amigo Silva Usted está muy producido ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Cuéntame el tiro Es que hoy tenemos un gran invitado hoy ¿Ya? No vienen de México ¿Ya? Ellos son más malos que nosotros Eco Somos chilenos Chilenos y buenos Eco Nosotros tenemos un invitado Que también viene al igual que yo A la paz Pero bueno, yo humildemente Yo así nomás Pues yo Sencillito Nuestro invitado viene con fanfada Y aproducido ¿Con pistola también? Con pistola A matar a la gallina Así que por lo tanto Hay que darle un aplauso fuerte Y vamos a presentar a don A nuestro amigo el Charro Martínez ¡Éjale! A ti, señor amigo Buenas noches, señor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, estimado caballero? Oiga, chuta que viene ¿Qué es esto, hombre? Puta, es que viene bonito ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿usted? ¿Cómo estás? Aquí estamos, todavía bien ¿Ah? Venido un poco atrasado, usted parece ¿Ah? Como que lo vengo Lo vi que bajó del auto No asciende ahí Sí, es que estaba Estaba muy ocupado Lo vivía en la tarde Y casi paso de largo Mucho medio Mucho medio de provincia Eso es lo que pasa Oiga, pero por Diosito santo Oiga, pero por Diosito santo Me da vergüenza estar así Yo mire, y usted de charro Bueno, a la próxima Voy a salir de charro A la próxima Me voy a hacer la chaquita, compadre Y a ver si puedo cantar también Después que lo escuche Bueno, en este momento Soy capaz de cantar Después que lo escuche No sé ¿Ya? Ahí voy a entrar en duda Bueno, aquí nos encontramos Con nuestro charro Martínez Don Juan Martínez Pichilemino, ¿no es cierto? Viene de una familia De cantantes Tiene, hace días atrás también Tuvimos acá en este mismo Acer a su hermano Don Raúl Martínez ¿Cómo se llama? El guardián del amor El guardián del amor ¿Conoce a ese gallito usted por eso? Sí, por eso Así que le damos la más cordial Bienvenida a este programa Que hacen allá en Pichilemu Donde Pichilemu entero Está volcado en nuestra pantalla El día sábado y el día miércoles El día sábado a las 20.30 Y el día miércoles a las 22 horas El programa que hacen allá en Pichilemu Don Juan Vamos al hueso al tiro Cuénteme Se supone que en Pichilemu Todo el mundo se conoce O nos conocemos todos Yo no lo conocí antes cantando a usted De un momento a otro Lo vi cantando Y me sorprendió Quiero saber yo Para que usted le cuente A los amigos que están Frente a la pantalla Cuando usted se descubrió Para poder cantar Y atreverse Ser un tremendo artista Como por ahí Dicen los amigos Gracias por sus palabras Primero que nada Por sus halagos Porque no sé No sé si es tanto la maravilla Pero es lo que hay Pero mire Esto pasó Bueno yo siempre He cantado desde chico Cantaba baladas Y cosas De Camilo Sesto Cuando estábamos ¿A empezó romántico también? Claro Camilo Sesto Nino Bravo También le cantábamos Varios artistas románticos O sea ella como el guardián del amor En aquellos años A mí Y en la construcción Como yo trabajo Tengo Trabajo en construcción Yo trabajo Todos los días canto Pero en la construcción Llegaba a la casa En el baño Cantaba La ducha Pero de ahí Para afuera No salía Ya Y un día Vinimos Me invitaron a Si se puede decir En el local A un evento Póngale nomás Y me dijeron Cántate unas canciones A un karaoke Ya Ya pues Pedimos una canción Y el gallo El animador Me tiró tres canciones Y me fui con las tres Así que A eso Dije yo Ya Parece que está bien la cosa Y después me invitó Mi hermano Raúl Martínez Y Fernando Urzuda Me invitaron A una fiesta De la Al día de la madre A Paredones Ya Yo le dije Que voy a cantar allá Yo Delante de la gente Le dije yo No, no, no De ninguna manera Solito no me acompañaron Claro Yo cantaba Acá uno venía a cantar Pero así Como paisano Me dijeron Cómprate un traje Y ando Y vamos a cantar Y fui pues A cantar allá Nos compramos el traje Exactamente Compramos el traje Y partí a Paredones A cantar por primera vez A público Olvídese El micrófono ya se me caía Porque ya Uno ya está viejo Y ya no está como para Estaba más nervioso Que un plato de guatita Un caldo de guatita ¿Cómo que dicen? Claro No es fácil Para uno que ya está mayor Hacer ese tipo de incursiones Con gente alrededor Que no lo había visto nunca Uno Entiendes Entonces Pero salí bien Menos mal Bien parado Bien parado Y cuando usted recibe Los primeros aplausos Otra 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 ¿Qué se siente? ¿Se suelta un poquito ahí? Sí Ahí ya uno ya empieza a tomar Un poquito más confianza Y ahí se la cree Uno que está haciéndola bien Porque Mientras tanto No aparezca un aplauso Cuando uno está cantando Si termino la canción Y ¿Qué van a hacer estos viejos? ¿Me van a aplaudir? ¿O me van a decir? Ándate Oye Y además es una tremenda responsabilidad Cuando uno Va bien vestido Va bien vestido Este gallo Se la trae Pedro Sí Sí Entonces Por ese motivo peor todavía Exactamente Que no la haga mal Porque me va a decir Esa pura pinta el gallo No va Se va a ser pura pinta Claro Este No cuesta nada Metirse de charro Y no canta nada Yo les voy a conocer Les voy a contar Cómo conocí A mi amigo Juan Martínez En una trilla Estábamos nosotros Amenizando Con el conjunto Cuando de repente Fernando Urzúa dijo ¡Ey! Ven pa' acá Le dijo Claro Ya Toma el micrófono Y fue para ella Poner una pista Y ahí Lo escuché cantar Hermosamente Bien Maravilloso Hombre Porque yo dije Este caballero Tiene que ser de afuera ¿De dónde será este artista? Dije yo Si es verdad Y ahí lo conocí yo Y después Cuando vamos viendo Que hermano De nuestro amigo Raúl Martínez Para el que vea usted Bueno Hemos tenido también La posibilidad De verlo en varios Usted también ensaya Por ahí ¿Ah? Ensaya En un techito Que hay por ahí ¿Ah? En su casa Como le digo Cuando estoy trabajando Canto y en mi casa Cuando estoy ahí No pero ahí Agarra el micrófono Y se divierte No No Y manda Sosmuelos De ensayos También Claro Para no perder La costumbre Para no perder La costumbre ¿Cuánto era ahí Pero ahí solito? Ah sí Amigo Charro Martínez ¿Cuántos años Lleva ya cantando O meses? Para la gente Digamos así En un escenario No son tres años Todavía No son tres años No No Y dónde Cuesta salir al público Cuando uno ya está viejo Oiga pero el frente Aquí a las pantallas Usted está desenvuelto total Digamos como Antonio Aguilar Que ya se acuerda Uno como que se va Acostumbrando a la gente Después con el tiempo ¿Ha tenido la posibilidad De mostrar su trabajo En otras comunas? Sí He salido He ido a San Fernando He estado en Bueno en varias partes Por ahí afuera De Pinchilema Paredones Bucalemu Alcántara Al otro lado Al sobre Tres estrellas Litueche Al norte Para el otro lado Sí También He estado por ahí Y alguna producción También Le ha gustado Sintospeño ya Tenen dos producciones Mira Le ganó Al Guardián del Amor Sí Al Guardián del Amor Le ganó Sí Me dijeron Que grabaron Unas canciones Unos CDs Porque Había que aprovechar Que estábamos En buen estado Todavía Entonces ya está Igual aprovechemos Y tienen Tiene venta Sí Bueno Cuando yo Mire Cuando yo Traje las primeras CDs Los traje Por ahí El 20 de diciembre Hace dos años Y traje 150 CDs Y la gente Y como estábamos Pascua Los regaló No No La gente Compraba Para regalar Así que Me fue Re bien Ese fin de año Vamos Vamos a la segunda Al tiro Claro Así que Ahí Pero Yo no soy De andar promocionando Mis CDs Tampoco Cuando Por ejemplo Cuando un artista Canta Y promociona Su CD Yo no Yo canto Y hago mi trabajo Y me voy No digo Que tengo CDs Para la venta Ni me acuerdo Que tengo Las producciones Si le preguntan Ahí os loja Exactamente Pero no Es de la única forma O tiene vuestra forma Como venderlo Tiene algún local Donde se los vende No Lo tengo yo No más Pero como libro Lo tengo ahí Como reliquia Y si alguien Por ejemplo Quiere comprarle En estos momentos Un CD ¿Cómo lo ubica usted? Puede ser Por mi número telefónico Puede ser El 9 97 53 79 11 No le de mucho Lo van a empezar A llamar al tiro Oiga ¿Y su familia ¿Lo apoya En esta nueva actividad suya? Sí, claro De todas maneras Me dijeron Si está bien Póngale Póngale bueno No le reclaman Por el tiempo No, no, no Todo lo contrario Me dicen Ojalá Menos estoy aquí Mejor Ojalá Que tengáis más actividad Así que bien Y estamos compartiendo Con don Juan Martínez Es un charro local De familia Cantores también Y la verdad Que estamos contentos Y ya lo veo más sueltos Ya lo veo más relajados La verdad que cuando Nosotros llegamos Al primer programa Aquí también Nos llevábamos ¿Qué decir con Pedro Pablo? ¿No era así? Así era Y hoy día Ya estamos un poco más sueltos Echamos la talla Poquitito más Porque lo importante Es que usted En este rato Que ya está con nosotros Acá Se relaje Y podamos contar ¿Alguna anécdota? Por ejemplo Anécdotas En cuanto a los Una anécdota De la buena De cualquiera De cualquiera Una buena Porque la historia De Pichilemo Que hacen allá En Pichilemo En el tiempo de invierno Especialmente Que hacen allá En Pichilemo Antiguamente Era crítica la cosa ¿Se acuerda? Hoy día Es un poco más relajado Pero alguna tallita Así con los amigos Los asados Así que sea simpática Pucha No muchas anécdotas Yo para qué decirle No tengo muchas No soy muy Muy de anécdota Yo Entonces ¿No le han pegado En la casa Cuando llegamos? No es que No se equivocaba De casa también Así cuando llegamos Como charro Me equivoqué una vez Pero Lo estamos comprometiendo Mucho No es que no hay problema Bueno En realidad Yo creo Yo en lo personal El señor Martínez Don Juan Martínez Lo quiero felicitar Porque la verdad Que tengo varios amigos Que me hablan muy bien De usted Si bien es cierto Yo he tenido pocas veces De verlo cantar en vivo Hoy día Si lo vamos a Vamos a tener la oportunidad Hoy día Ah no me digas Vamos a cantar Obviamente Que sí pues Artista que entrevistamos Hay que probarlo ¿No es cierto? ¿Cómo? No La música Pues hombre Ya Por ahí Entonces Escucharlo es una cosa Pero probarlo es otra Es que eso es para alegrar un poquito El programa Que hacen allá en Pichilemos Eso es lo que se hace ¿No es cierto? Semblar de la talla De repente Todas esas cosas Oiga Y usted Le corresponde ¿O ha tocado alguna serenata algún día? ¿La ha tocado? ¿La ha contratado para serenata también? Sí También ¿Está disponible para serenata también? Sí De todas maneras Voy a cumpleaños Por ahí Vienen a dar en altas partes Como le digo En casas de gente mayores Que los hijos quieren darle una sorpresa A su madre Ella de 90, 80 años Y me llaman y voy Y les canto a las señoras Y se emocionan las señoras Oiga cuénteme una cosa Nosotros con Pedro Nos conocemos hace muchos años Y que cantamos también hace muchos años Pero yo te pregunto a ti Pedro Pablo O tú pregúntame a mí O yo me pregunto yo Pregúntamelo a mí Yo te lo pregunto después No, no Y a uno como que le cuesta en realidad Ir a cantar las mañanitas A una casa X ¿Cierto? Por lo menos lo personal Como decía el amigo Charro Martínez aquí De repente no sabe cómo lo van a recibir Porque puede que Las personas que lo contratan Puede que de repente Vaya con alegría Lo contrató Pero después Y como lo recibe la señora Y me trajiste esto O nunca le han dicho eso No, no, no Por lo menos han quedado feliz La gente que iba Igual que mi señora Sí, no Casi parece Todo para la tele Todo para la tele Usted nos puede ver Pedro Pablo ¿Usted es bueno para dar las direcciones? Ajá No, no Usted tiene mejor memoria que yo No, hombre A Pichilemo TV El cable net Y en el canal A mí me gusta el YouTube A mí me gusta el YouTube Así que estamos bien Que es Zumball De ahí sacamos el nombre De ahí sacamos el nombre nosotros Que hace de allá en Pichilemo Mi CD Realiza un oficio Pero por muchos años En nuestra comuna Prestando servicio Para todos aquellos amigos Que tienen los zapatos rotos Me refiero Al zapatero ¿No es cierto? Rosamel Osorio Los invito Que vamos para adentro Buenas tardes ¿Cómo está don Rosamel? Bien, oiga, bien Y doña Magdalena ¿Cómo está? Bien Bien, bien Haciendo todo Haciendo todo de siempre Ustedes parece ¿Eh? Sí Hasta durmiendo Uno arregla zapatos Porque ya se sabe de memoria Las partes de los zapatos Usted hace poco rato Me decía Que en todas las puntas Que ha dado Ha ido a la luna Y ha vuelto de la luna La luna y ha vuelto Porque todos los días Coser, coser Y hacer cuáles Harto pario en el día uno Ya Así que Puh No le cuento Y más de 30 años Trabajando en esto Así que Oiga Y tiene una buena compañera Porque los 30 años La ha aganchado acá Sí Ella no me aganché Primero empecé yo solo ¿Ah, empezó solo? Claro Y ella me empezó a Le mandó a arreglar los zapatos Ya Y empezó a pedirme Fiavo Y después No tuvo con qué Con qué pagar Me decía Que tuvo que dar sellas Y de ahí Se agarraron los créditos Porque dijo No, aquí no se fían más Dijo Porque imagina Y ha seguido ofiando Cuántos clientes ha tenido Pucha Oiga ¿Cuántos años Realmente realiza este oficio usted? Pasadito de los 80 ¿De los años 80? De cuando pasaba el 80 todavía ¿De cuándo pasaba? Pero usted entiendo Que no es de acá De Pichilemú No, yo era de población Del pueblito Que está al lado Caperal y yo ¿Y quién le traje para acá? ¿La compañera? La compañera me trajo Ya No, la compañera Yo sé que yo Era bueno para Para la playa y la cuarta Exactamente Y por eso Para dejar Los malos hábitos Me he ido acá Ah, qué bueno O sea, digamos Y aquí Pasó la mejor vida Podríamos llamar Exactamente Aquí es un cambio Oiga, don Rosamel ¿Y cuál es? Aquí en Pichilemo Todo el mundo tiene su Su pseudónimo ¿Cómo? ¿A usted cómo le dicen acá? No, a mí me conocen Todos por el zapatero Por el zapatero Me conocen todos El zapatero de Rosamel Claro A mí me conocen más Por el zapatero de Rosamel No me conocen en poco Por el melo Por el melo Claro, el melo Me dicen todo ¿Cuántos zapatos Digamos, Roselio ¿Cuáles son los zapatos Más malos Que le ha llegado a usted? Han llegado zapatos Inservibles para acá Por ejemplo Y usted ha hecho magia Con ellos Y los ha sacado adelante Ahora Ahora ya no No llega zapatos Tan malos como antes Ya En los tiempos Yo le estoy hablando Entre los ochenta Y los noventa Ahí llegaban zapatos malos ¡Buuuuh! Ahí llegan malos enteros O sea, hay que pacharlos Dando vueltas Pues vaya que hacer magia Y ahora Llegan los zapatos Por ejemplo Para hacerle esta pega ¿Veo? Eeeh Uno le cambia la planta ¿Ve? Estas estaban todos destrozados Así Chopedados Y uno esta se la pone nueva ¿Ve? ¿Y después van con una luchadita ¿O no se pueden luchar? No, pues todos le echamos Un toque Y ahí quedan Como nuevo ¿Para salir a la cayota? Exacto Para ir para Santiago A bailar la cumbia A bailar la cuesta Exacto ¿Y qué mes? ¿Cuáles son los meses mejores Para los zapatos? ¿Para arreglar zapatos? A septiembre A septiembre A septiembre Para el 18 Para el 18 Todos los desfiles del colegio Están los desfiles Todos los colegios Ahí quieren arreglar zapatos Y también la temporada De lluvia Porque la gente Por ejemplo No quiere andar Con los zapatos rotos Tiene que mandarlos A parchar Como dicen los uruguayos Cuando llega la lluvia Se compone la cosa Porque en el verano Para nosotros Enero y febrero Es muerto Ya Mala la pega ¿Pero ahí Hay alguna alternativa O sigue con lo que llega? No, es que yo siempre De repente hago pega De construcción Y eso Ya Me tapo el bajo De cuando se pone mala La cosa Oiga Me contaba usted También Antes de que comenzáramos El reportaje Que este tarrito Lo compró hace unos días En el café Sí, pues Ese tarrito Lo tengo De cuando Empecé a trabajar Como del 83 84 Por ahí De ahí Más o menos Que está ese tarrito Llegó junto con la vieja Exactamente Y ese tarrito Y esta tablita Han sido Los amigos del alma Esta tablita Uno Yo mismo De ese hago pega De construcción ¿Cuántas tablas buenas Me encuentro? Claro Pero esta No la cabe Porque ya ¿Está acostumbrado? Vanilla Esta me la han echado A la tumba conmigo Oiga Don maestro ¿Eh? ¿Cuáles son los clientes Que más frecuentan acá? ¿La juventud? Las mujeres Las mujeres De 10 clientes Llegan 9 mujeres Pero las mujeres Vienen cuando No está su señora ¿O qué? No es que estamos Siempre juntos Ah No Claro Que nos trae un problema Exactamente Que nos trae un problema Claro Es que las mujeres Hacen mucho Maestro Zona Mandamos Arreglados zapatos Colombrio Oiga maestro Rosabel Cuéntanos una cosa Llegan Llegan hartos zapatos Acá Verdad Una rumba Por este otro lado Y la consulta es ¿Eses zapatos Ya nos los vendieron a buscar? ¿Qué pasó? Es que igual Se va montonando Nosotros arreglamos Arreglamos hartos zapatos Nosotros trabajamos hartos Por ejemplo Llegamos nosotros 9 y media A 10 Y de ahí Trabajamos De un tirón Hasta las 7 de la tarde No hacemos Colación Nada ¿Cuántos kilos Y quieren El zapato Rapidito El zapato rapidito Así que en la mañana Los preferimos Los del campo Y después de 12 Le damos A los de aquí Pero siempre Digamos que dan Saldo de zapatos Por acá ¿No es cierto? Por ejemplo Tengo zapatos Los detenidos desaparecidos A mí A mí Es que Eso No lo puedo vender Porque no Los detenidos desaparecidos Voy a envolver Son vacas agradas Claro Están volviendo Todavía tengo zapatos Los detenidos desaparecidos Claro No Hay zapatos Es que Yo nunca vendo Que a otro zapatero Le dan 60 días Y yo tengo El lechero de Pintamoro No lo hago Pero sabe Que yo tengo Buen roce Con todos los clientes Yo nunca le vendo Un zapato a nadie A veces pasan unos 3 años Oye maestro Me tiran los zapatos Claro Ahí están Y lo chían Es que no me gusta Porque ustedes Pongámosle Le den un zapato De una viejujja Que esté hace tiempo Arreglado Toda la viejujja Aoland dice Me robó el zapato El zapato al nuevo Y esto A mí no me gusta Que nadie Ya una vida entallable Que nada Diga Por un par de zapatos Que a uno No lo anden pelando No No tiene brillo Bueno Maestro ¿Cuáles son los materiales Que usan hoy día? Porque parece que Las suelas ya no se usan bien Muy poco Muy poco ¿Qué es lo más que se usa hoy día? Ahora lo más que se usa Por ejemplo Son las medias plantas Esa antes deslizante Que se les pone abajo A los zapatos guasos Cuando bailan Y ojo Que yo le arreglo A los puros campeones De bailadores cuecas O sea Me ponía Exactamente Porque Ellos son los que usan suelas Porque tienen que usar suelas Claro Pero los bailadores cuecas Todos le ponen Un antes deslizante Y ahora Le inventamos A los que bailan Cueca Se les ponía El antes deslizante Y la tabilla de goma No Y ahora no Ahora uno Les pone Una puntita de suela Ahí Ya Porque les sirve mejor Para Yo intento poco de cueca Pero por lo que me cuentan Los campeones Que ellos hacer Esa cosita así Se les refala mejor Porque la goma Una que se pega Se adhiere mucho al piso Y se les despega En cambio Las suelitas Ahí hacen Y esto Afirma Bueno Ahora ya me acomodé Acá Con el maestro ¿No es cierto? Vamos a tratar de ayudarle Hacer algo Para que no pierda Tanto el tiempo Tiene la pata Oye Si usted Yo le contara Que yo también Trabajé ¿Usted conoce Los amigos Chusco? Supo Bueno Con el Eugenio Con el trabajé Yo Ya Aunque la gente Poco me puede creer Pero Le hicimos empeño Y me mandaba A poner clavos A estas cuestiones A la tapilla Y me mandaba A pulir A pintar A pintar A pintar Tengo que eso pulir Ahí ya Es un palabra mayor No Ahí no Yo no me metí En esa parte Aquí Esta hay que reforzarla Porque usted la acaba De colocar ahí Si pues ahí Golpela Y la corta Después Vamos a hacer Un concepto Hágalo usted mismo Ah Chula Usted me dice Cuando está bueno Ya Pégale más fuerte Ah Tiene el problema Está con el izquierdo Un palo Lo cambiamos No No son de palo No hay palo Un hueco ¿Qué? Los zapatos Ah Usted que tomó ¿Qué? ¿Qué? Usted viene de población Sí Siempre yo me muero Me acuerdo que por allá Las tierras El Lola Que llaman El Lola Es Jale Hermosa Usted me trae los lentes Ay, ay, ay Como puede que usted Cuéntenle Una historia A los amigos De acá De Pichillé Mientras yo Le estoy cortando La tapilla Es que estamos Entretenidos Mirándolo Aquí ¿Qué va a hacer? Cuidado con el pecho No Con el dedo Con el dedo Con la cuchilla Con el dedo Guatón No Lo vamos a recortar Un poco Y yo Estas son palabras mayores Y mire Yo cuando empiezo a recargar Con las cuchillas Empiezan así Y mire ¿Pero todo lo que quiere decir a usted? Sí Algunas cosas no Yo soy más duro Que el fierro Mire como lo hago Déjale Oiga yo Ah pero ahí Este va rápido Con la cuchilla Esas cuchillas Uno las hace uno mismo Esta Esta uno Esta la hace uno mismo Así porque mire La usa por este lado Primero Ya Pues ya los que están Delgaditas Así son Mire Uno les envuelve aquí La usa lo más que se pueda Y después el cuero Lo cambia acá Y afila este otro lado Y la usa dos veces Cuidado Cuidado Que vengan a buscar los zapatos Porque yo quiero pasar Un buen 18 Y si los zapatos están ahí Allá esta plata Invertida en ese Todo el arreglo Y tiempo también Sí Y tiempo Y si estos zapatos Siguen ahí Voy a tener que sacar a mi gente A ver como los otros Toman helado Vamos al centro Mirar como los niños Toman helado Exactamente Y sabe que los cabros Chicos míos Los hemos criado Los dos Aquí en el taller Ya La hija la criamos Cuando el hijo nació Tenía cuántos Cinco días Cuando tú Estuviste que venir aquí A ponerle del hombro Porque yo no No era capaz solo Porque él nació El 31 de agosto Y para el 18 Carga la mata Y solo No era capaz Así que tenía cinco días Caros chicos Y si ahí Tú querías ponerle el hombro Oye pero Y esa cosa La gente tampoco la sabe No No El silencio Familiar Claro Y sabe que A los dos chiquillos Aquí Cuando se criaron En una cajita De estas De plátano Durmiendo Y nosotros trabajando Y yo durmiendo Pero lo bueno Que siempre Lo hemos criado Nosotros Siempre han estado Con nosotros Al lado Al lado De nosotros Estoy seguro Que al otro lado Está el dormitorio Está El primeros La fábrica Los caballeros La fábrica Claro Y sabe que Cuanto Es que se parece Al mío A los zapatos míos No Acá está el suyo El rojo El rojo Fue el suyo Ese zapato Pase para acá El rojo Es que se está Atornillado Porque Las viejitas adultos Mayores Vienen todo el año Ayando el bata Al lado Y todas Me decían mucho Con el zapato Todas sacándose fotos Con el zapato Que siempre vienen Solas las viejitas buenas Niñas Pues por si acaso Y se sacaban fotos Con él Para llevarle al marido Con el gallo Otoño Estos zapatos Estuve Y le decían Con el zapato Y después un día Ya me llorearon Pero yo ahora Lo tengo atornillado El zapato Oiga Don Señor de los calzados El señor de los calzados Está acostumbrado Usted al olor Ya no salen zapatos Antes salían zapatos Oiga Pero son más sintéticos Que antes Pero antes Los viejos No se lavan Menos Los pies No se O sea Que antes Que haya que tenerlo Como unos dos O tres días Al solcito Ahí azucarando Y ahora No, ahora Sabe que no sale El zapato De onda Claro Pero Usted podría Amorzar Poner un completo Guardado Ahí Si Estoy apurado El completo Lo meto Ahí Para que no haya Para que no haya Para que no haya Y de esta forma Como digo Estamos Finalizando De ver Un hombre Que ha salido Adelante Con su familia Ha logrado Tener Su hija Profesional Hoy día Y va Por el segundo Gracias A este oficio De estar Arreglando Los zapatos De la gente Y por lo tanto El hombre Que si es cierto Como él dice Ha vivido Toda su vida Ha podido Tomarse un café Calentito Con un buen Pancito Junto a su familia Han criado A todos sus hijos En este mismo lugar Y la verdad Que eso es Como digno Y es A modo de ejemplo Para muchos Porque creo Que la familia Unida Puede llegar Bastante lejos Y lo que Ha tocado A ellos Es trabajar En este oficio Que de repente No es el más agradable Pero la verdad Que lo hacen Con mucho cariño Me decía hace un rato Usted De que la verdad Que le costaría Mucho dejarlo Porque ha estado Más de 30 años Aquí Sentado Detrás de esta puerta Entregando el servicio A toda la comunidad Para que pueda andar Con los pies Con las patitas calientes Exacto Como le decía yo A mí Este ruro A mí Varias veces Me dan ganas De De soltar Güey Pero igual Es una Que a mí me gusta Esto Porque igual A mí me gusta Me gusta conversar Con la gente Y yo a los clientes Los conozco de todo Ya cuando aparece Una señora Un caballero ¿Qué le pasó? Me cuentan sus problemas Claro Porque ya uno Tantos años Los conoce Y ya han pasado Los años Porque yo cuando Estaba en el internado Llegaban cabros chicos A arreglar zapatos Y ya que le estoy arreglando Aquí a los nietos Por eso le digo Ahí uno se deja cuenta Que Que no La cuestión no es fácil Y a mí Como le digo De repente La cuestión no es buena Me dan ganas Buscar otra pega Pero es que A esta altura Es partido Sí Con 60 70 80 Claro Y otra cosa Que uno Se ha mandado Siempre solo Voy a cerrar Me voy Llego a las 10 Llego a las 10 Y teniendo un par ¿Dónde lo van a meter A las 10 de la mañana O no? No Casi que por eso Esa cuestión Me da asunto Si no Yo habría colgado ¿Qué tiempo? Voy a invitar Al señor De los zapatos Y a la señora Magdalena A que nos vamos Aplaudiendo No es cierto Y gracias Por habernos Permitido Entrar a su taller Y felicitarlo Una vez más Para que le vaya Mucho mejor Y sabemos Que la gente Que nos está viendo Va a venir a buscar Sus zapatos Si realmente Lo tiene Acá A la próxima Feria de las Pulgas No estás Todavía Esa 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 La cena Ya el pichilemo Esa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!